Esta es la primera ceremonia de inauguración que tiene lugar en un estadio en Sudáfrica, frente a más de 30.000 personas. 25 años desde el final del apartheid, Cyril Ramaphosa dijo que él daría forma a la sociedad por la que tantos han luchado y se han sacrificado. Como nación, no podemos soportar las graves desigualdades de riqueza y en oportunidades que han marcado nuestro pasado y que amenazan con poner en peligro nuestro futuro. El presidente reconoció que los retos que Sudáfrica tiene por delante son enormes. Más de un cuarto de la fuerza laboral está desempleada, la propiedad de la tierra está en gran medida en manos de los blancos y el 20% de los hogares de la población afro vive en la extrema pobreza. 19.000 personas fueron asesinadas el año pasado, eso es 52 por día. El presidente Ramaphosa llegó al poder luego de que su predecesor, Jacob Zuma, fuera presionado para renunciar por los escándalos de corrupción. Bajo su presidencia, millones de dólares fueron desviados a través de agencias del gobierno para la adjudicación de contratos fraudulentos. Vamos a forjar un Estado ético y eficiente, un Estado libre de la corrupción, por compañías que generen valor social e impulsen el desarrollo humano, también para los oficiales electos y los servidores públicos, quienes, fielmente, sirven a la causa de nuestro pueblo. Cyril Ramaphosa insistió que irá más allá de las palabras y tomará acción para transformar al país. Días antes, él retrasó el juramento de varios líderes del Congreso Nacional Africano sospechosos de corrupción, incluyendo al vicepresidente del país, David Mabusa. Los sudafricanos esperan mucho más.